La JEP divulgó varios de los aportes a la versión que entregó Salvatore Mancuso de manera reservada. El paramilitar aseguró que el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, conocía de la masacre del Aro. La JEP divulgó hoy que Mancuso aseguró de manera reservada que el expresidente Álvaro Uribe estuvo al tanto de la masacre del corregimiento del Aro, en la que asesinaron a 17 personas en octubre de 1997. Fue Iván Ramírez quien me manda para que organice y coordine la operación que nos pide Pedro Juan Moreno y Pedro Juan Moreno viene a nombre de Uribe. Uribe se ha reunido conmigo y yo me reuní con el coronel Raúl Suárez, comandante de la policía de Córdoba. Me llevó a reunirme a la finca de Uribe por el gobernador Uribe para aquel momento y Uribe siempre tuvo conocimiento de la operación del Aro. En el mismo documento, la JEP cita otra versión libre de Salvatore Mancuso con fecha de 2008 en la que se advierte que no conocía a Álvaro Uribe. Aclara que las reuniones en la caucana no contaron con la presencia de Álvaro Uribe o de otros que no fueran autodefensas. Sobre la felicitación a la tropa por la operación del Aro, que confesó Villalba, explica que sí hubo una reunión de felicitación, pero agrega que es mentira que estuviera Álvaro Uribe u otras personalidades como afirma Villalba. También asevera que no conoció a Álvaro Uribe.